A ver, lo afrontamos con muchísima ilusión. Ya sabéis que lo venimos hablando de forma reiterada, que esta es una competición muy bonita, nueva para muchos de nosotros, y por lo tanto, por entusiasmo, ilusión, ambición, no va a quedar. Esperemos que toda esa ilusión se convierta en acierto, en motivación, por supuesto, pero sobre todo en encontrar el estado de ánimo idóneo para jugar, como sabemos. Sí, es un rival bastante complicado, con buen potencial ofensivo, muy buen potencial ofensivo, futbolistas de muy buena calidad individual, precisos en zona de finalización, con gol, y bueno, nos va a obligar a un gran trabajo defensivo colectivo, y luego, pues bueno, jugar en ataque con la alegría que sabemos hacer. Nos va a obligar, somos conscientes de ello, a realizar un partido a nuestro máximo nivel, pero creo al 100% que en este momento estamos capacitados para ello. Y nosotros tampoco creo que seamos favoritos, porque, bueno, pues este equipo yo creo que la temporada pasada jugó Champions, y nosotros la temporada pasada veníamos de segunda división. En esta temporada tenemos, repito una vez más, muchísima ilusión en esta competición, vamos a hacer dos partidos buenos, pero sobre todo uno, que es el primero, el que tenemos que hacer lo mejor posible para intentar pasar. No pensamos más allá. Yo creo que estamos ilusionados, repito una vez más, convencidos de que nosotros estamos en un buen momento para hacer un buen partido, y aquí en Europa va a suceder lo mismo. No encajar significa que tenemos un porcentaje, un poquito más del 50% de pasar a la eliminatoria. Hay una supermotivación. Son partidos que de por sí, de por sí ya son los que estos jugadores y todos los jugadores quieren jugar. Creo que nosotros somos unos afortunados por disputar este tipo de partidos. No, no, lo tengo bastante asumido. Sé que es la mejor forma de afrontar la eliminatoria a dos partidos. El primer partido más en casa es clave no encajar, así que la idea es, como dijo el míster, salir con mucha ilusión y con mucha gana de hacer un gran partido, porque sabemos que el primer partido en casa es muy importante. Así que intentaremos no encajar y ir allá con una victoria. No, sabemos que son un gran equipo, que nos van a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, yo siempre intento hablar de nosotros, de nuestro equipo, así que intentaremos seguir con la misma dinámica que venimos en Europa, de hacer un gran partido, y tratar de pensar más en lo que tenemos que hacer nosotros y no preocuparnos tanto en ellos. Para mí, en lo personal, yo intento jugar todos los partidos como si fuera una final. Sabemos que cada partido es definitivo, es un partido muy importante, así que lo jugaremos de esa forma como intentamos jugar todos los partidos, todas las competiciones. Pero sabemos que hay que ir partido a partido, que no nos podemos volver locos, y pensar solamente en el partido de mañana. Esa es la realidad. Estamos nosotros con la cabeza en el partido de mañana, que no va a ser fácil, así que nada, nos concentramos en eso y ya llegará, si Dios quiere, algún premio mayor.